Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial ridículo final de Rafa Nadal en mi casa es la tuya Atentos, antes de recordar que si queréis seguirme en redes sociales Lo podéis hacer en Instagram, en Juanjus62, en Twitter, en Juanjo Barra Baja Menéndez Y también podéis decir lo que queráis en la comunidad de este canal de Youtube Tenemos que hablar de la entrevista de Rafa Nadal a Bertín Osborne Porque muchos espectadores, sobre todo los seguidores de Rafa Nadal No han entendido que se haya dejado enredar por Bertín Porque el programa de Bertín ahora mismo es casi de frikis, de personajes de bajo nivel Sobre todo del mundo de Mediaset, para un público determinado No tiene ya nada que ver con cuando el programa se llamaba en la tuya y en la mía en televisión española Cuando los entrevistados eran de alto caché, de prestigio diríamos Que eran personas que apenas habíamos visto entrevistas de ellos Y Rafa Nadal vuelve un poco a esa etapa Por cierto, ha funcionado en audiencias con 16% Pero es verdad que no encaja ya porque el programa de Bertín se ha vuelto otra cosa Se ha vuelto algo muy poco serio, ¿no? Y piensan que incluso mucha gente puede señalarle por la ideología incluso, ¿no? En plan, te has dejado entrevistar por este, entonces eres como este Yo no me meto, yo creo que realmente todo el mundo puede hablar con cualquiera Y entiendo la polémica porque Bertín Osborne ha jugado a todos los bandos Y llega un momento que se le ve un poco el plumero, podríamos decir Pero lo importante es que ha funcionado en audiencias con un 16% de cuota Y los titulares que ha dado que han sido bastantes, ¿no? Por ejemplo, el de estar encerrado en casa le ha fastidiado el pie bastante Dice que le han mejorado las rodillas pero su pie casi no lo podía mover de los dolores Y que le costó mucho volver a jugar Hablaba de una carrera que se pudo truncar porque en varias etapas de su vida Estuvo a punto de dejar de jugar De la final de la Roland Garros, que ya sabéis que es el torneo que más está batiendo récords de triunfo De las provocaciones de algunos compañeros como Ibanez y Vicks, vaya nombre Y sobre todo del tenis, de cómo su pasión le vino por su tío Tony La exigencia de los entrenamientos y la crisis que tuvo el año pasado Porque le dio un bajón impresionante y estuvo a punto de dejarlo también, ¿no? Y es una entrevista que, oye, si ha funcionado de audiencias Y ha tenido en general buenas críticas en los contenidos Pues hay que quedarse con ello Pero es verdad que yo, si tengo el nivel de Rafa Nadal de ser el primero o el segundo del mundo Y tal, yo no me dejaría entrevistar por Bertín Yo me dejaría entrevistar por gente de los telediarios Por gente de Informe Semanal, por profesionales No por un personaje que, digamos, ahora mismo es muy criticado por declaraciones que ha dado, ¿no? No sé, comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!